Partieron a puesta fuerte en la delantera, segundo querido viejo, tercero Sandor Maray, en el cuarto Lacan, pasa por fuera al cuarto lugar, Ball of War, en la curva de los 900, cuartos y con Lacan nuevamente, quinto Sander Ball, sexto queda Ball of War, en el séptimo de Blue Bear, octava ubicación, Pequeño Rey girando en la curva, ingresan a tierra derecha, apuesta fuerte mantiene en la delantera, segundo Sandor Maray, tercero Lacan, cuarto Ball of War, quinto querido viejo, sexto de por los palos, Pequeño Rey en los 400, séptimo Sander Ball por fuera, último de Blue Bear, apuesta fuerte sigue en la delantera, segundo Sandor Maray, el que a corta distancia, tercero Lacan, cuarto querido viejo, quinto Ball of War, sexto por el lado interior, Pequeño Rey, séptimo se ubica de Blue Bear, octavo por fuera, Sander Ball, apuesta fuerte mantiene dos cuerpos de ventaja, segundo Ball of War, por el lado interior Pequeño Rey, a corta distancia Pequeño Rey con Ball of War en los últimos metros, pasa al primer lugar Pequeño Rey y gana Pequeño Rey a Ball of War, tercer lugar queda apuesta fuerte, el cuarto de fin querido viejo con Lacan, Sander Ball por fuera, último de Blue Bear, apuesta fuerte sigue en la delantera, segundo Sandor Maray, el que a corta distancia, tercero Lacan, cuarto querido viejo, quinto Ball of War, sexto por el lado interior, Pequeño Rey, séptimo se ubica de Blue Bear, octavo por fuera, Sander Ball, apuesta fuerte mantiene dos cuerpos de ventaja, segundo Ball of War, por el lado interior Pequeño Rey, a corta distancia Pequeño Rey con Ball of War en los últimos metros, pasa al primer lugar Pequeño Rey y gana Pequeño Rey a Ball of War. Tercer lugar queda apuesta fuerte, el cuarto de fin querido viejo con Lacan.